Las ventas sí fueron las esperadas, pero el calor hizo que las flores que recibieron las madres en este 10 de mayo se marchitaran más rápido de lo común. Así lo expuso una florista de Tuxtla Gutiérrez. En este 10 de mayo no me afectó tanto, la venta estuvo muy bien, te puedo decir que se estuvo vendiendo, por lo regular lo que es del calor no me afecta. Pero sí en otros días, pues sí, hay que cuidarla, hay que mantenerla porque la flor la matrata, la marchita, pero sí, este 10 de mayo no fue muy bien. Particularmente en la primavera de este 2023, las temperaturas han sido altas en la capital de Chiapas, por lo que la vida de las flores se acorta y representa pérdidas para este sector. Con el mucho calor, pues las flores se marchitan, se aguada lo que es el tallo y, este, pues yo por lo regular cuando eso pasa, las levanto, les despunto, las pongo en un cartoncito y ya la paro en agua y, este, y así vuelvo a revivir. Entonces, sí, cuando las ventas están lentas y el solar, pues sí, prácticamente, pues se tira, no, ya no se le puede sacar, pues el provechamiento. En este 10 de mayo, como ya es costumbre, las flores se encarecieron. La florista acusó a que se debe a que el precio lo establecen directamente de los proveedores, que al ver que hay mucha demanda, suben los costos. Los proveedores les suben más que nada, entonces nosotros como revendedores, pues igual tenemos que subirle el precio. Porque normalmente cuando está barato nos dan precio, igual y nosotros le bajamos de precio. Al menos esta vez, de lo que se daba normalmente, lo que son 5 pesos, se dio a 10 pesos. Al menos yo a 10 pesos, pues sí arreglada. Porque cuando sube más, es igual por lo mismo cuando sube mucho el follaje, todo el material. Invitan a la ciudadanía a que no pierdan la bonita costumbre de regalar flores en fechas especiales y a que apoyen la economía local a través de los negocios de los mercados municipales. Se les invitan, ¿no?, a todas las personas que, para que pasen, vengan y es, no solamente las flores, sino solamente todos los productos que, pues se les ofrece en el mercado, lo que es carne, flores, artesanía, frutas y todo eso. Para Alerta Chiapas, Erick Chandromi. Gracias. 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 Gracias.